¿Qué onda amigos? Aquí con otro video tutorial y en este hoy les voy a enseñar como pasar música de discos de CDs a su computadora, ¿ok? El programa que vamos a estar utilizando se llama Windows Media Player y estoy seguro que todos ustedes lo han detenido en sus computadoras. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es irnos, es primero, lógico insertar su disco de su ceder a la computadora y después nos va a aparecer aquí, ¿no? Por ejemplo a mí me aparece aquí, que es esta de aquí, ¿ok? Y aquí me dice el nombre de las canciones, It's My Life, Nada Que Perder, The Angel y El Infierno, hasta The Mago de Oz, The Saratoga, todos, ¿ok? Entonces lo que hacemos es irnos a la tabla que dice RIP, no estoy seguro como dice, como es que dice en la tabla de español, pero si algo desayuda es la tercera tableta. Entonces lo que vamos a hacer, si esto es demasiado fácil, ya que lo tienes insertado, simplemente le das aquí donde dice Star RIP o este, no sé, grabar o pasar o copiar, no sé cómo diré en español, ¿ok? Pero antes de poner esto, quiero enseñarles unas cosas de las opciones, entonces nos vamos aquí, herramientas, opciones y nos va a salir esto, ¿ok? En este caso le vamos a poner aquí en la tableta donde dice RIP Music y ahora aquí nos dice un montón de cosas, nos dice aquí en esta donde dice RIP Music to Dislocation, Aquí podemos poner a qué lugar queremos que nuestra música se copie, en mi caso se copia a la carpeta de Music y a la carpeta de RIP, ¿ok? También podemos cambiar el nombre, podemos poner qué clase de información queremos, si queremos el artista, el álbum y todo eso, ¿ok? También aquí en los ajustes nos dice el formato, podemos elegir Windows Media Audio, Windows Media Audio Pro y MP3 y más. Yo les recomiendo que usen el MP3 ya que es un formato bastante popular y es el que, y también este, si pasan canciones de discos que tengan a la computadora y ya las pasan como MP3, las pueden usar para su tocador, para su MP3, para su iPod o lo que sea, ¿ok? Entonces les recomiendo que usen esto y aquí pues esto es simple y sencillamente si queremos que cuando pongamos un disco, Windows Media Player lo empieza a copiar a nuestro sistema. Y esto es para que cuando acabe de copiarlo, simple y sencillamente lo saque de la computadora, saque el disco literalmente. Entonces aquí en la calidad de audio tenemos aquí que ese es el tamaño más pequeño y la mejor calidad. Y yo les recomiendo que usen esto que es este 192 kilobits por segundo que prácticamente eso es calidad de audio, digo calidad de CD y más arriba de eso sinceramente este no hay mucha, pues a menos que sea alguien así como súper dotado para escuchar, no vas a escuchar ninguna diferencia arriba de 192 kilobits por segundo. Además aquí nos dicen que usa aproximadamente 86 megabytes por segundo y si aumentamos pues vemos que usa 115 aumenta bastante y 144 y eso, ¿ok? O si están preocupados por el espacio pues pueden usar esto que es 128 kilobits por segundo que solo utiliza 57 megabytes por CD. Pero esta es calidad decente, no es ni buena ni mala, solo decente, ¿ok? Entonces ya que acabamos, simple y sencillamente le damos aquí al botón de Star Rip o lo que sea que diga en su computadora. Y aquí ya nos va a aparecer pendiente, pendiente y arriba el Ripping o copiando o pasando o no sé cómo lo puedo decir. En este caso lo voy a poner parar porque no quiero que lo haga y cuando acabe ya van a tener la música en su computadora en formato de MP3, ¿ok? Espero que este tutorial les haya sido de gran ayuda y dejen ahí sus comentarios, algunas sugerencias si quieren un tutorial y suscríbanse para más videos. Hasta la vista.